Es noticia El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, invitó a Leopoldo López a su toma de posesión. Durante la visita, el tema Venezuela salió a flote y se estrecharon nexos entre las naciones. La visita de Leopoldo López al Ecuador estuvo marcada por la invitación que le extendiera al presidente en ese momento electo, Guillermo Lazo, hoy en funciones, para su toma de posesión del poder. Debemos recordar que Guillermo Lazo, durante la campaña, manifestó su disposición de regularizar a casi 500.000 venezolanos que hoy se encuentran en territorio ecuatoriano. El líder de la tolda naranja se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana y con otras autoridades. De igual manera, Leopoldo López ha tenido una serie de reuniones en fin de concienciar sobre el tema de la diáspora venezolana con la presidenta doctora Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador. También con la ciudadana alcaldesa del municipio de Guayaquil, donde hay una gran concentración de venezolanos, la doctora Cintia Viteri. La diáspora venezolana en ese país también tuvo la oportunidad de reunirse con el líder. Leopoldo López tuvo reuniones con venezolanos tanto en la ciudad de Guayaquil como Quito, quienes expresaron su preocupación por temas vitales como el vencimiento de sus pasaportes, la no aceptación de los cinco años del pasaporte después de vencido, igual con el tema de la regularización y los permisos de trabajo. Es noticia.